El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado, Antonio Cortabarra. Un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de personal y policía local, José Manuel Vera, el jefe de la policía local, Juan Carlos Castro, así como familiares, compañeros y amigos del homenajeado. Homenajeamos a uno de los grandes de la policía local. Antonio, yo he compartido con él 15 años. En el año 2006, creo recordar que para mi punto de vista estaba infrautilizado en el 092. Yo, automáticamente, tras una conversación con él, en breve, formo parte del grupo atestado y del grupo de reconstrucción de accidentes, al cual le dio un altísimo nivel. Tanto es así que yo diría, junto con dos compañeros que están aquí presentes, Juan Manuel y Gregorio, que han formado un equipo de reconstrucción de accidentes que son la envidia de toda la provincia y de casi toda la comunidad autónoma. No sabemos el alcance y el nivel que tiene ese trabajo, que yo creo que el alcalde y el delegado, en ocasiones, han tenido la oportunidad de visualizar y que, incluso en Cádiz Capital, han visto el trabajo que hacían y se quedaron asombrados con el nivel que tenían. Y eso hay que agradecérselo a Antonio. Durante el acto, José María Román ha agradecido la labor de este gran profesional y mejor persona, según ha dicho, que ha estado 37 años de servicio en la policía local, nunca, con miedos, para asumir las responsabilidades. Ha estado trabajando intensamente, yo creo que volcándose en serio por la ciudad y siendo consciente de lo que es un servicio público y de lo que es ser policía local. Y, en definitiva, la marcha de Antonio es la marcha de un clásico, de un clásico de la policía local de Siglana y yo creo que solamente podría tener palabra de reconocimiento a tu implicación. Y hemos vivido momentos de mucha intensidad y tú has estado ahí en momentos muy difíciles para trabajar y que se pusieran en marcha muchas cosas. Así que creo que lo sabes porque hemos vivido en los muchos años que hemos compartido la gestión de la ciudad. Por tanto, la insignia esa que te he puesto creo que es más que merecida. Antonio Cortabarra ha indicado, sensiblemente emocionado, que ha sido un placer trabajar en este pueblo y ha agradecido al alcalde, al delegado y al jefe de la policía local, el trato recibido en estos años. Ha sido un placer trabajar en este pueblo. Una cosa regular, ¿eh? La verdad es que cuesta mucho porque hace muchos años de trabajo. Perdón, no voy a decir nada, que muchas gracias a todos y nada. Hay que resaltar que Antonio Cortabarra forma parte de la plantilla de la policía local de Siglana desde 1984, ejerciendo como agente hasta 1988. Desde ese año y hasta ahora, que se jubila a los 60 años, Antonio Cortabarra ha ejercido como oficial. Una vez de que se jubila a los 500, tienen un despeño profesional...